Como un reconocimiento a la labor que día a día desempeñan en las aulas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 55 celebró el Día del Docente de Educación Media Superior a Distancia. En su mensaje al Secretario General de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Jorge Guevara Lozada, felicitó a las y los profesores del subsistema. Hoy en estos momentos, nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hace extensivo una felicitación. En SAMT es un subsistema aquí en Tlaxcala que tiene muy pocos años de servicio, pero que ha sido significativo porque utiliza los medios de comunicación. Eso nos ha permitido que aquí las compañeras trabajadoras y trabajadores han sido muy destacados. Durante el acto protocolario se entregaron reconocimientos a docentes que cumplieron 20 y 25 años de servicio, entre ellos Heriberto Coapio Bautista. Pues una emoción muy grande, un compromiso muy grande con la sociedad, porque la fundación correspondió a la necesidad de escuelas que estuvieran en los lugares más alejados, para que los chicos tuvieran oportunidad. Y creo que el esfuerzo de los compañeros ha hecho que esto se vaya haciendo realidad. En tanto, la profesora Margarita Martínez y el profesor Daniel Rojas coincidieron que es una gran responsabilidad estar al frente de un grupo. Sin embargo, es muy satisfactorio convivir con las y los jóvenes. Un docente de educación media superior es muchísima responsabilidad. Somos los que generamos a los jóvenes para que vayan al nivel de educación superior. Les damos la pauta para que también den el brinco hacia las profesiones, hacia la universidad. Es muchísima responsabilidad para todos los maestros. Le estoy dando lo que es páginas web, de la cual pues, ahí es uno de los momentos en que nosotros aplicamos, aplicamos todos los conocimientos que nosotros tenemos. Y para mí es un orgullo poder dar forma, poder ayudar a los jóvenes, que es uno de los principales retos que tenemos en nuestro estado. Al evento asistieron el representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, Mario Armando Valdés Herrera, la directora académica del EMSAD, María Esther González Lira y el secretario de Trabajos y Conflictos de Nivel Medio Superior, Amador Palacios Chahuentitla. Para Corazín Noticias, Edith López.